El Pate Chucho, el Pate Chucho Ahí viene el Pate Chucho El Pate Chucho, el Pate Chucho A mi me dice Uy 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 Ja 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 Ay 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 Ahí viene el Pate Chucho Jamás se me olvida Lo que mi abuela decía Cada vez que salía Que algo a mi un día me pasaría Yo le contestaba Que en la calle me llama Y que a un Pate Chucho Querida abuelita nada le pasaba El Pate Chucho, el Pate Chucho Ahí viene el Pate Chucho El Pate Chucho, el Pate Chucho A mi me dicen el Pate Chucho El Pate Chucho, el Pate Chucho Desde mi tierra para todo el mundo El Pate Chucho, el Pate Chucho Te saluda donde quiera que va Y esto suena Y esto suena Con puro sabor a Pate Chucho De Aguachapán hasta la unión Voy probando el sabor de mi pueblo Compartiendo con gente bonita Con gente hermosa de mi El Salvador Pa' donde vas el vos Pate Chucho Pa' donde vas vos con ese perro Voy a cruzar el pulgarcito Comiendo pupusas de mi hermoso pueblo El Pate Chucho, el Pate Chucho Ahí viene el Pate Chucho El Pate Chucho, el Pate Chucho A mi me dicen el Pate Chucho, mamá El Pate Chucho, el Pate Chucho Desde mi tierra para todo el mundo, papá El Pate Chucho, el Pate Chucho Te saluda donde quiera que va Y con sabor La tropa La tropa Tropa Sabor, sabor Jamás se me olvida Lo que mi abuela decía Cada vez que salía Que algo a mí un día me pasaría Yo le contestaba Que en la calle me llama Y que a un pase Chucho Querida abuelita nada le pasaba El Pate Chucho, el Pate Chucho Ahí viene el Pate Chucho El Pate Chucho, el Pate Chucho A mi me dicen el Pate Chucho, mamá El Pate Chucho, el Pate Chucho Desde mi tierra para todo el mundo, papá El Pate Chucho, el Pate Chucho Te saluda donde quiera que va Y esto es pa' que te la goces Con Jason Galvez Y la tropa Discovery Y nos vemos en la próxima Pata Aventura ¿Cómo suena? ¡Ay, mijito! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene el Pate Chucho! Jamás se me olvida lo que mi abuela decía Cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría Yo le contestaba que en la calle me llama Y que a un Pate Chucho, querida abuelita, nada le pasaba El Pate Chucho, el Pate Chucho ¡Ahí viene el Pate Chucho! El Pate Chucho, el Pate Chucho A mi me dicen el Pate Chucho, mamá El Pate Chucho, el Pate Chucho Desde mi tierra para todo el mundo, papá El Pate Chucho, el Pate Chucho Te saluda donde quiera que vas ¡Chu! Y esto suena Con puro sabor a Pate Chucho ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wa-ju, ja, ja, ja! De Aguachapán hasta la unión Voy probando el sabor de mi pueblo Compartiendo con gente bonita Con gente hermosa de mi El Salvador ¿Para dónde vas el Pate Chucho? ¿Para dónde vas vos con ese perro? Voy a cruzar el pulgarcito Comiendo pupusas de mi hermoso pueblo El Pate Chucho, el Pate Chucho Ahí viene el Pate Chucho El Pate Chucho, el Pate Chucho A mí me dicen el Pate Chucho, mamá El Pate Chucho, el Pate Chucho Desde mi tierra para todo el mundo, papá El Pate Chucho, el Pate Chucho Te saluda donde quiera que vas Y con sabor La tropa Discovery ¡Ja, ja, ja! Tropa ¡Ja, ja, ja! Sabor, sabor Jamás se me olvida Lo que mi abuela decía Cada vez que salía Que algo a mí un día me pasaría ¡Ja, ja, ja! Yo le contestaba Que en la calle me llama Y que a un Pate Chucho Querida abuelita Nada le pasaba El Pate Chucho, el Pate Chucho Ahí viene el Pate Chucho El Pate Chucho, el Pate Chucho A mí me dicen el Pate Chucho, mamá El Pate Chucho, el Pate Chucho Desde mi tierra para todo el mundo, papá El Pate Chucho, el Pate Chucho Te saluda donde quiera que vas Y esto es pa' que te la goces Con Jason Galvez Y la tropa Discovery Y nos vemos En la próxima Pata Aventura Jamás se me olvida Lo que mi abuela decía Cada vez que salía Que algo a mí un día me pasaría Yo le contestaba Que en la calle me llama Y que a un Pate Chucho Querida abuelita Nada le pasaba El Pate Chucho, el Pate Chucho Ahí viene el Pate Chucho El Pate Chucho, el Pate Chucho A mí me dicen el Pate Chucho El Pate Chucho, el Pate Chucho Desde mi tierra para todo el mundo, papá El Pate Chucho, el Pate Chucho Te saluda donde quiera que vas Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho Compartiendo con gente hermosa de mi hermoso pueblo El Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho Ahí viene el Pate Chucho El Pate Chucho, el Pate Chucho A mí me dicen el Pate Chucho, mamá El Pate Chucho, el Pate Chucho Desde mi tierra para todo el mundo, papá El Pate Chucho, el Pate Chucho Te saluda donde quiera que vas Y con sabor La tropa La tropa 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 Sabor, sabor Jamás se me olvida Lo que mi abuela decía Cada vez que salía Que algo a mí un día me pasaría Hijito Yo le contestaba Que en la calle me llama Y que a un pase Chucho Querida abuelita nada le pasaba El Pate Chucho, el Pate Chucho Ahí viene el Pate Chucho El Pate Chucho, el Pate Chucho A mí me dicen el Pate Chucho, mamá El Pate Chucho, el Pate Chucho Desde mi tierra para todo el mundo, papá El Pate Chucho, el Pate Chucho Te saluda donde quiera que vas Y esto es pa' que te la goces Con Jason Galvez Y la tropa Discovery Y nos vemos En la próxima Pata Aventura Jamás se me olvida Lo que mi abuela decía Cada vez que salía Que algo a mí un día me pasaría Yo le contestaba Que en la calle me llama Y que a un pase Chucho Querida abuelita nada le pasaba El Pate Chucho, el Pate Chucho Ahí viene el Pate Chucho El Pate Chucho, el Pate Chucho A mí me dicen el Pate Chucho, mamá El Pate Chucho, el Pate Chucho Desde mi tierra para todo el mundo, papá El Pate Chucho, el Pate Chucho Te saluda donde quiera que vas Y esto suena Con puro sabor a Pate Chucho De Aguachapán hasta la unión Voy probando el sabor de mi pueblo Compartiendo con gente bonita Con gente hermosa de mi El Salvador ¿Para dónde vas el Pate Chucho? ¿Para dónde vas vos con ese perro? Voy a cruzar el pulgarcito Comiendo pupusas de mi hermoso pueblo El Pate Chucho, el Pate Chucho Ahí viene el Pate Chucho El Pate Chucho, el Pate Chucho A mí me dicen el Pate Chucho, mamá El Pate Chucho, el Pate Chucho Desde mi tierra para todo el mundo, papá El Pate Chucho, el Pate Chucho Te saluda donde quiera que vas Y con sabor La tropa La tropa Tropa Sabor, sabor Jamás se me olvida Lo que mi abuela decía Cada vez que salía Que algo a mí un día me pasaría Yo le contestaba Que en la calle me llama Y que a un Pate Chucho Querida abuelita Nada le pasaba El Pate Chucho, el Pate Chucho Ahí viene el Pate Chucho El Pate Chucho, el Pate Chucho A mí me dicen el Pate Chucho, mamá El Pate Chucho, el Pate Chucho Desde mi tierra para todo el mundo, papá El Pate Chucho, el Pate Chucho Te saluda donde quiera que vas Y esto es Paquete, la goces Con Jason Galvez Y la tropa Discovery Y nos vemos en la próxima Pata Aventura ¿Cómo suena? Ay, mijito Jamás se me olvida Lo que mi abuela decía Cada vez que salía Que algo a mí un día me pasaría Yo le contestaba Que en la calle me llama Y que a un Pate Chucho Querida abuelita Nada le pasaba El Pate Chucho, el Pate Chucho Ahí viene el Pate Chucho El Pate Chucho, el Pate Chucho A mí me dicen el Pate Chucho, mamá El Pate Chucho, el Pate Chucho Desde mi tierra para todo el mundo El Pate Chucho, el Pate Chucho Te saluda donde quiera que vas Y esto suena Y esto suena Con Puro Saboral Pate Chucho De Aguachapán hasta la Unión Voy probando el sabor de mi pueblo Compartiendo con gente bonita Con gente hermosa de Miel Salvador Pa' donde vas el Pate Chucho Pa' donde vas vos con ese perro Voy a cruzar el pulgarcito Comiendo pupusas de mi hermoso pueblo El Pate Chucho, el Pate Chucho Ahí viene el Pate Chucho Jamás se me olvida Lo que mi abuela decía Cada vez que salía Que algo a mí un día me pasaría Yo le contestaba Que en la calle me llama Y que a un Pate Chucho Querida abuelita Nada le pasaba El Pate Chucho El Pate Chucho